A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10. Y por eso me acompaña Gabriela Cebadúa, partera certificada. Gabi, un gusto nuevamente que nos acompañes. Pues a mí me encanta venir porque realmente eres una niña muy linda, muy tierna. ¡Ah, te quiero, gracias! Que promueve mucho la vida, mucha la alegría, mucha la felicidad. Así es que chicos, ¿quieren ser felices? Tienen la actitud igual que la de Edith, animosa y estrepitosa también. ¡Eso es todo! ¡Gracias, Gabi! Bueno, qué bonita presentación. Hasta me sentí raro que ahora me presentes. Oye Gaby, parto vaginal después de una cesárea Sí, te imaginas que la mayoría te dicen No me lo quiero imaginar No, ya sé que hemos platicado que es complicado volverte a embarazar Y es más, volver a tener un bebé por vía vaginal es difícil Porque cuando no te fue un embarazo muy padre, no fue muy bonito A veces esos son los miedos que tenemos que quitar Cuando te vuelves a embarazar y no lo habías planeado a final del día O la otra cara de la monada, yo sí te pongo Yo ya sabes, yo sí me quedé con las ganas de haber tenido mi parto vaginal Y no por cesárea, digo no planeo otro bebé, la verdad no sé qué vaya a pasar Pero habrá mucha gente de las que nos está viendo que diga Híjole, yo sí me quedé con esa semillita, con esas ganas de ver qué pasaría Cómo sería a lo mejor la recuperación mucho más rápida Y por supuesto de todos los beneficios sinceramente Que hemos venido hablando durante todos estos programas Bueno mira, a final de cuentas el proceso del parto Es la primera lucha que tiene el ser humano para nacer O sea es el primer esfuerzo, es la primera prueba que le ponen Es bajar, doblar, flexionar su cabecita, acomodarla, girar y luego salir Si ese ser humano llega, le toca la puerta así como si fueras judicial Pues lo está sacando antes de tiempo A veces las cesáreas son necesarias, son sumamente necesarias como en tu caso O en algunos casos de diabetes sumamente severa, hipertensión Ya no se le hable de decir nada Pero que sea la, sinceramente sí se los digo, que sea ya la última opción O sea de verdad que sea ya porque pues los médicos te dicen que a lo mejor está en riesgo la vida tuya O la de tu bebé, pero si no es así, de verdad ir con especialistas como contigo Gabi Que nos puedan ir ayudando en ese lapso para realmente lograrlo Hacer lo imposible para que sí sea así Y por todos los beneficios que conlleva Bueno yo quiero comentarte que a final del día, aparte del esfuerzo Una mamá es que le hacen una cesárea Yo les bromeo a mis alumnas que les digo, bueno si quieres te puedo hacer una cesárea Te prometo que no te molesta en ese momento No, espérate, dejen que se paren, que vayan Bueno, en algunos hospitales te ponen tu bloqueo hasta por dos días Que son los dos días críticos Te ponen una sondita en la espalda y te ponen una bombita Y bueno, ya los dos primeros días que son los críticos Pues no sientes nada, pero a final de cuentas, como les digo A ver, ¿alguna vez te han operado de algo? ¿Alguna vez te han sacado una muela? Bueno, entonces es porque quieres que ahora te saquen a tu bebé Si siento por un lado, pues tiene que salir por ese mismo Claro, por ese mismo Y a final del día, realmente, nunca vas a saber si lo puedes hacer Si no lo intentas No es lo mismo que intentes el trabajo de parto Que llegues al final del parto y que sea tu bebé el que diga No, mami, como que no me gustó la onda No quiero salir, no voy a salir Nosotros tenemos un 5% de cesáreas Y yo quiero comentarte que la mayoría de las mujeres que nos buscan Han sido parto vaginal después de una De dos, o hasta después de tres cesáreas Pero a final de cuentas, los bebés quieren Las mamás quieren, los papás quieren Y se hace un conjunto de hechos Que se logra el proyecto Qué bueno Oye, Gaby, y hablando de otro tema Que son los mitos y los miedos Que yo creo que es aquí donde abundan Cuando ya tuve una cesárea Lo digo, bueno, por mi prima Le mando un beso, acaba de ser mamá hace tres semanas Yo le decía, pues, haz parto natural Digo, inténtalo No, 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 es que sabes que yo ya tuve la cesárea Me fue muy bien La verdad, ya sé como a qué voy No quiero arriesgarme Este, muy respetable también su decisión Obviamente Pero digo, ¿por qué no intentarlo? Pero a veces nos da como que esta zona de confort Por así decirlo Pues si me fue muy bien y todo Mejor así le sigo o no Bueno, mira, aquí hay una cuestión A veces es cómodo decir Me programo, le pongo la fecha Hasta luego su carta astral Pero al final del día Le estás rogando ese poder a tu bebé De poder hacerlo De intentar hacerlo De poder salir Y además psicológicamente Ya se han hecho estudios En donde si hay alguna diferencia Si no hay un trabajo de parto Para ese ser humano Esos zapachurrones que le das Con el trabajo de parto Se segrega oxitocina Y además Los niños que nacen por un parto Con oxitocina natural Son niños que tienen Muchos más puenteos naturales Que les gustan más el deporte Que les gustan más habilidades Y les gustan los retos Hace rato antes de venir para acá Me enviaron una boleta De una nena Que acaba de entrar a la primaria Y tiene un promedio de 9.7 Y después de la escuela Se va 3 horas a gimnasia Y le gusta Antes de entrar a la escuela Ya ella iba a gimnasia O sea, se puede decir Que a lo mejor en comparación Pues son personas más competentes Que les gusta pues crearse retos Y es lo mismo pues Desde que ya van a nacer ¿No? Por vía vaginal Pues literal es el reto Yo creo de más grande Que hay en la vida para ellos ¿No? El salir al mundo exterior Eso te lo voy a comentar Muchos psicólogos Nos lo han platicado Que la gente que nace por cesárea A veces no se cierres O sea, empieza una cosa Poniendo maduradores pulmonares Porque ya es un hecho De que necesito la cesárea Bueno, pues voy a platicar con mi bebé Y abrazarlo más Cargarlo más Amamantarlo más Y hacer esas compensaciones Y comenzaron con la preeclampsia Del último mes Les resumo rápido ¿Verdad Gaby? A mí el último mes Todo mi embarazo muy padre Yo preparada para el parto natural Y todo Y acá Y el último mes Me detectaron preeclampsia Entonces por salud Me dijeron ¿Sabes qué? Vamos a intentar Que sea el parto vaginal Y todo Pero te vamos a inyectar Este Para fortalecer los pulmones del bebé Por cualquier cosa Para no sentirles el cuento largo Pues cada ocho días Estaba en el hospital Entonces ya me dijeron Que estaba en riesgo La vida de mi bebé Yo tomé la decisión Pero gracias a los expertos Que de verdad Se los quiero pasar Pues hablas con el bebé Le dices Este Va a pasar esto Aún así Nació en la fecha Que menos me imaginé Y el día que menos esperé Y nació el día que Que quiso ¿No? En ese sentido Nadie lo planeamos Pero este Pero yo ya venía La preparándola Hay que hablarles a los bebés Y viceversa Si tu parto va a ser vaginal Pues también irles platicando Más o menos Lo que les va a pasar Lo que van a sentir ¿No Gaby? Exactamente Mira a veces es muy cómodo Yo te lo digo como partera A veces sería Pienso Y podría llegar a tener La tentación De cuando hemos tenido partos De vigilarlos Un día Dos días Tres días Cuatro días No están en dolor Todo el tiempo O sea realmente A veces nada más Son los cinco minutos En los que pierdes La sensación De decir No lo voy a lograr Pero justo cuando sientes eso Ya tu bebé está Es cuando lo logran Cuando lo logras Pero también te quiero comentar Que si tú tienes Un buen equipo en casa Alguien que te ama Que te apoya Que te cuida Van a ver el video Que les van a mostrar Al ratito Ahí está Mira Está apareciendo ahorita De una vez lo ponen Ella 37 años Creo que tenía 37 38 años Ya le habían dicho Que no podía tener Un parto vaginal Ya había tenido Dos partos Por vía cesárea Tenemos partos Ya después de Tres cesáreas También Tres cesáreas Sí Aquí la cuestión es Quererlo hacer Desearlo hacer Y son partos muy bellos En el video van a ver Que está bailando Que está cantando Está con su Con su sobrina Está su esposo Llenando la tina Fue en casa O sea de que se puede Se puede Hay que trabajar O sea fue en casa Hemos tenido parto vaginal Gemela Después de una cesárea Y la mamá En cuanto su Ella ya había contratado El paquete Y después dice Es que no puedo tener Parto en agua Porque voy a tener gemelos No puedes O no te dejan Wow De que se puede Se puede Pero siempre y cuando Vayan con expertos Y que ustedes Estén bien convencidos Porque si no están convencidos Esto no se va a lograr Y recuerden que si ustedes quieren La preparación hace la diferencia Y cada vez que venimos acá Regalamos el curso Eso es todo Y en esta ocasión Vamos a regalar El 30% de descuento En su paquete Hacia su parto Si ustedes mencionan Que nos vieron La crop Perfecto 30% de descuento En su parto Pues ya si tienen Las amigas A la conocida Alguien que esté embarazada De verdad Vayan con Gaby Es certificada Partera Certificada Y además aplican restricciones Ok perfecto Pueden contactarla A www.mipartoenagua.com.mx Gracias Gaby Un placer A ustedes Gracias Ya nos vamos Yo soy Edith Y les recuerdo Nunca es tarde Para alcanzar sus sueños Radio TV Crock Presentó ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer?